Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy jueves, que son Antonio Mercader, buen día. Buen día Emiliano, buen día audiencia. Esteban Valenti. Buen día, buen día. ¿Ya te fue la tentación ya? No, sí, sí, la verdad es que... Bueno, saludo a Fernando Escriña que hoy vuelve como invitado a su vieja mesa. ¿Cómo están todos? Y dejo el saludo para Odenio Sartún que hoy vuelve a su costumbre de llegar un poquito tarde. Digo, espero que sea un poquito tarde. ¿Cómo vieron este debate que se dio en los últimos días entre el Partido Colorado y el Ministerio del Interior a propósito de cifras de homicidios? La Fundación Propuestas, vinculada a Vamos Uruguay, defendió este martes los números de homicidios que había presentado la semana pasada en un informe y que luego fueron cuestionados por el ministro Eduardo Bonomi. En una rueda de prensa, el doctor Guillermo Maciel, técnico de la Fundación, dijo que le sorprende que se esté discutiendo sobre números en vez de preocuparse por los niveles de delincuencia que existen. Según esa institución, entre enero y octubre de 2012, hubo 267 homicidios. Por su parte, el Ministerio del Interior sostiene que la cantidad fue menor, que fue alta sí, pero que fue de 247. Bonomi había señalado que la Fundación incurre en un error al incluir en sus números las muertes de delincuentes por funcionarios policiales en un acto de servicio o las muertes que configuran casos de legítima defensa. Al respecto, el diputado de Vamos Uruguay, Germán Cardoso, dijo después, hablando con El Espectador, que lo que sucede es que el ministro sale a cambiar la forma de medir la estadística del propio Observatorio de Criminología del Ministerio del Interior, que en el año 2011 había tenido en cuenta ese tipo de asesinatos. Pero también Bonomi retrucó esto, hablando con la diaria, dijo que nunca cambió la forma de medir los solicidios y reiteró lo que había dicho aquí en la entrevista el martes. Los parámetros que utiliza desde siempre el Ministerio del Interior son internacionales y responden a los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. ¿Cómo vieron todo esto, señores? Bueno, a mí en principio me llamó poderosamente la atención que el ministro del Interior montara toda una suerte de conferencias de prensa e incluso haya solicitado un estudio privado para determinar o para contestar en definitiva lo que es un dato objetivo tomado de la prensa. Yo pienso, si viene alguien de otro país y dice ¿qué están discutiendo en Uruguay? ¿Están discutiendo cómo combatir el delito? ¿Están discutiendo mejores formas de encarar lo que es la seguridad pública? No, no, están discutiendo si los homicidios son 267 o 247. Es una barbaridad. Pero yo además me pregunto, cuando el ministerio contrata una consultora Aclaremos, lo que el ministerio hizo fue contratar a una consultora que hiciera el mismo tipo de relevamiento que había hecho la Fundación Propuestas o sea, ver qué cantidad de homicidios habían tenido lugar en función de la información de prensa. Y supongamos que le dieron los mismos números. Y dice que le dio lo mismo, que si se utilizan los criterios del ministerio del Interior el número es el mismo con las cifras oficiales y con los reportes de prensa. Entonces los uruguayos pagamos una encuesta o un estudio de una consultora particular con recursos del Estado simplemente para que utilice un método que el propio Ministerio del Interior dice que no sirve. Yo creo que el ministerio está profundamente confundido de cuál es su rol, sale enojado, yo creo que está cansado en el ejercicio de su cargo porque es un cargo muy difícil y yo creo que hay algunos elementos que deben ser considerados. Yo no voy a entrar al aspecto técnico, pero sí digo una cosa. Los expedientes, como bien decía el doctor Maciel en la conferencia de prensa, se caratura en homicidio. Después están los eximentes de la pena, ¿verdad? Que son la legítima defensa, en fin, todo lo que se ha discutido en estos días. Pero más allá de la metodología, estamos hablando si son 247 o 267 que es un récord histórico. Y además el ministro sale a defenderse diciendo no, 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 pero en administraciones anteriores ni siquiera se daban estos datos. En fin, yo creo que el ministro aparece enojado, creo que está cansado de su cargo y creo que comienza a pensar la opinión pública que es necesario, más allá de todo, relevos en este aspecto, ¿verdad? Esteban. Bueno, yo no conozco cómo sabés tú, digamos, lo que opina la opinión pública. Ah, no, pero tenés alguna duda, Esteban. No, 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 no tengo ninguna duda de que... ¿Le podemos pedir al Ministerio Interior que contrate otra encuesta de estas? Vos te perdiste el debate anterior. Vos te perdiste el debate anterior. Entonces, lo que está demostrado es que Vamos Uruguay, como tiene tan poca propuesta sobre casi todo, tiene una obsesión e incluso una manipulación total del tema de la seguridad. Total. Eso es lo que se quedó demostrado. Lo discutimos acá, yo lo plantee. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, primero, hace cuatro meses que están bajando, o sea, han estabilizado las rapiñas y los hurtos, que son los delitos más grandes, desde que se hace medición, hace cuatro meses. Eso no existe. Entonces se concentran sobre los homicidios para poder alimentar la campaña, etcétera, etcétera. Por otro lado, las cifras se miden de acuerdo a un criterio que es un criterio internacional. Y así funciona. Lo que queda demostrado, además, ¿quién es el presidente de la fundación de Vamos Uruguay? Es un señor que fue secretario general del Ministerio Interior, cuando hubo el mayor aumento en el nivel de delitos del Uruguay en la historia del Uruguay, que se pasó de 43.000 delitos en el último año del gobierno del doctor Sanguinetti, a 67.000 delitos en el gobierno del doctor Valle. Nunca hubo un aumento de 67%. Tal es así que desde ese momento hasta el 2012 va a haber un aumento del 13%. Entonces, como hay medidas que empiezan a dar resultados, yo creo que hay datos mucho más importantes. Por ejemplo, el hecho que en el Uruguay haya solo 20 muertes por ese tipo de cosas que diferencia, es un dato civilizatorio, es un dato importante. Nos quedamos contentos. No, no, claro, en el Uruguay no hay policía. Qué bien que estábamos. A mí, por ejemplo, el Uruguay es un país que no tiene gatillo fácil, que no es cierto que la gente, como pedían algunos del partido colorado, se tenía que armar para defenderse, no mata a los delincuentes de forma masiva. No es cierto. Ahora, si el problema de fondo es el tema de los homicidios, efectivamente, también cuestionaron que era por ajuste de cuenta, cuando cualquier policía con dos o dos frentes sabe cuando es ajuste de cuenta y no es ajuste de cuenta. Y eso no implica violencia. Y el ajuste de cuenta implica no solo violencia, sino un problema mucho más complejo. Yo no lo cuestiono. Digo que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque implica delincuencia organizada, un deslizas y un tipo de delincuencia muy negativo y muy peligroso, todas esas cosas. Ahora, lo que está demostrado es que lo discutimos la semana pasada, se confirmó, el partido colorado, como no quiere hablar de otros temas, y no quiere hablar del tema de que después de tanto tiempo bajaron las fugas de los menores, bajaron el número de los delitos, etc. Y se va empezando a invertir la tendencia, lo que no quiere decir que lleguemos a cero, empieza, ahora busca el otro tema, el tema de manipular las cifras de... Agüita de Colón, otra respuesta. ...con un director nada menos que responsable de la gestión del ministerio cuando explotó el delito. Sigan, ahora hay otras dos voces más para el debate. Sí, sí, sí. Sigan, sigan. Yo quería agregar dos comentarios sobre este tema. Uno es que las cifras del Ministerio del Interior están en entredicho y bajo la duda desde hace, yo diría, un año y medio, dos años, cuando el sociólogo Paternayn, que dirigía el observatorio, que debo reconocer, es una muy buena creación del gobierno de Frente Amplio, la creación de un observatorio que da las cifras permanentemente. Pero cuando el responsable de ese observatorio, molesto por la forma en que el ministro Bonomi presenta las cifras de delitos ante la opinión pública, presenta su renuncia, presenta su renuncia por discrepar por la forma en que se están presentando, se genera en la ciudadanía, con toda lógica, una duda sobre la certeza y la precisión de las cifras que nos ofrece el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Y eso no se ha levantado hasta el día de hoy. Esa duda permanece. A todo esto tenemos que a principios de año, a principios de este año 2012, hubo una ola de asesinatos sin precedentes en la historia del país. En los primeros 40 días hubo casi un asesinato por día, lo cual motivó un llamado a sala, un llamado en el Parlamento al Ministro del Interior. El Ministro del Interior tuvo allí una pésima actuación y una pésima idea. ¿Cuál fue su idea? Su idea, bueno, con esa obsesión que caracteriza a este gobierno del Frente Amplio de referirse siempre al gobierno del doctor Lacalle, no se sabe por qué, porque hubo 3 o 4 gobiernos anteriores como para referirse a ellos. ¿Qué se le ocurrió? Tomar el periodo en el Ministerio del Interior en el que estaba el doctor Ramírez, tomar creo que el año 93 y decir, estamos en febrero y tenemos hasta ahora, no me acuerdo, 40 y tantos asesinatos, pero yo quiero decir, dijo Bonomi en aquel momento, que en el gobierno del doctor Lacalle en el año 93 no hubo 40 y tantos asesinatos, hubo 54, y en aquel verano se batieron todos los récords de asesinatos, porque hubo, pongamos, 60 o 70. Bueno, ¿para qué lo dijo? Porque en ese verano terminó con 50 asesinatos más que en el gobierno del doctor Lacalle. Es decir, politizar este tema, como hizo el Ministro del Interior, politizar este tema es una muy mala idea. Él debió preocuparse más por decir, bueno, vamos a reprimir, vamos a tomar medidas preventivas, vamos a evitar que estas cosas sucedan, en lugar de buscar la comparación política. Y yo lo que creo es que aquí ha habido un manejo muy menor. Comparto lo que dice Escriña, muertes por violencia son muertes por violencia, que me vengan a decir, no, esta muerte fue porque un policía mató, o porque un vecino defendió, son todas muertes por violencia, por el estado de inseguridad pública que hay, y dan la medida de un estado de inseguridad que hay en el país. Cuando tú además, Esteban, decís que eficaz que es el Ministerio del Interior, no hay problemas, ya no se habla... No, no, no. Tú mirá, tú que sos un hombre que te gusta mirar las encuestas, y las contratás y las consultás de manera permanente, sabes que el mayor problema que los uruguayos dicen tener hoy es la inseguridad. O sea, que eso está diciendo algo, y eso desmiente ese comentario tuyo de que está todo va bien, de que bajaron las rapiñas, que la gente está contentísima. No, no es así. La gente se siente insegura y las rapiñas persisten. Si bajan o no bajan, no lo sé. Pero todos los días uno sabe, de un familiar, de un amigo, a la mujer le arrancaron el bolso, lo rapiñaron esto, le rompieron el vidrio del auto, eso es permanente. Y te invito, si querés como prueba final de lo que digo, que camines conmigo ahora a la salida aquí por la calle Río Branco, caminemos tres cuadras, y yo te voy a mostrar la cantidad de vidrio picado, de ventanilla de auto que hay en esta calle. Y eso te demuestra la cantidad de intentos o de robos de autos que ha habido en la noche de ayer o antianoche. O venir. Espero que no sea tan largo como los otros tres. No, yo voy a estar sintético. Además hay que sancionarlo porque llegó tarde. Por eso, entonces como llegó tarde, se descuenta. Diez segundos. Y no está su hermano hoy, o sea que... No tengo la ramela para dejar mi defensor hoy. No, a mí me parece que... Esta, ahora o esto. A mí me parece que evidentemente esta discusión me parece un tema muy menor, digamos, porque... ¿Asesinato? No, me refiero en que el tema de si hubo 20 muertes más o 20 muertes menos, dependiendo de cómo se cuenta, de qué se cuenta y de qué criterio se sigue, en el fondo me parece... Lo grave es que hay un número elevado de homicidios, lo grave es lo que decías tú, Antonio, que hay sí una sensación de inseguridad fuerte, y evidentemente hay una cantidad de delitos enormes. Pero a lo que voy con esto es a la relatividad... Lo que quiero, de alguna manera me planteo, es la relatividad de las cosas que se miden por métodos estadísticos. Este no es estadística, son denuncias, ¿eh? No, no, sí está bien, pero hacen las estadísticas de año a año en función de los indicadores que toman... Los muertos no son denuncias, los muertos son muertos. Y acá ni siquiera estás hablando de denuncias, estás hablando de hechos concretos. No, no, pero yo estoy hablando, sí, sí, de cómo contabilizan estadísticamente, es decir, cómo se distribuyen las muertes a lo largo de los periodos de gobierno, a lo largo de los años, a lo largo de los meses, y de las categorías. Y me doy cuenta de lo relativo que es, según con qué elementos se contabiliza, con qué criterios se contabiliza. En este caso, como los números son chicos y es bastante fácil acceder a los números reales de lo que ocurre, es bastante fácil ver dónde están los problemas. Y bueno, si toman este criterio, no lo toman. Pero en el uso abrumador que se hace de las estadísticas, generalmente, en la economía, en todos los aspectos sociales, muchísimas veces los números sumamente exitosos son fruto de una forma de contar y los números desastrosos son fruto de otra forma de contar. Y el hecho es que estamos permanentemente bombardeados por estadísticas y por las estadísticas usadas argumentativamente, en un sentido y en el otro. Sí, y quizás se podría agregar que muchas veces no sabemos qué es lo que hay detrás de una estadística, o mejor dicho, cuáles son los conceptos, cuáles son las definiciones. Porque este debate, que puede cuestionarse el debate, puede decirse qué es esto, por qué se dio, si sirve para algo, no sirve para algo, pero hay una conclusión útil que dejó, una indiscutible. Ahora entendemos cómo se miden los homicidios en las cifras del Ministerio del Interior. Eso no sé si lo sabíamos. No sé si lo sabíamos. Capaz que estaba escrito en algún lado, en letra chica, en la web del observatorio. Pero yo, por lo menos, no tenía presente que no se computaban las muertes hechas por funcionarios policiales en ejercicio de sus tareas o los homicidios en legítima defensa. Yo no lo tenía presente. Ahora sé, porque con la discusión eso se aclaró. Eso es un saldo positivo. Y tampoco sabemos si es este año o el año pasado se contabilizaba el mismo criterio. El ministro dice que siempre fue el mismo criterio y eso también es interesante. Ah, está. Eso también es interesante. Eso te iba a decir. Porque son criterios internacionales. También creo que es algo que no estaba arriba de la mesa. Incluso en las entrevistas que tú mismo le hiciste a Bonomi y a Maciel, hay una contradicción. Es decir, porque uno afirma que se cambió el criterio de la forma de contar y el otro dice que no, que siempre fue el mismo. Digo, sería interesante que eso... Eso es un aspecto de hecho. Sería bueno que se esclareciera, a ver si se cambió o no se cambió el criterio. Ya no hablemos de la cantidad de muertos, pero creo que esto sí se puede contabilizar. Hubo un cambio de criterio, se puede demostrar. Hubo un cambio de criterio o no lo hubo. A mí me quedó esa duda en el juego de las entrevistas porque dan respuestas contradictorias. Yo tengo una duda grande también y es sobre el tema de los ajustes de cuentas. A mí esta figura del ajuste de cuentas reconozco que existe, que ha cambiado la forma del delito, que hay un crimen organizado, etcétera, 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 etcétera. Pero lo escucho demasiadas veces. Cada vez que aparece una persona muerta, alguien baleado y demás, lo primero que dice el vocero policial de turno es debe ser un ajuste de cuentas. Con lo cual es como decir, no es nuestro problema, que esto lo investigue otro, es un ajuste de cuentas. Me parece que se está usando como un argumento. En los 247 homicidios que computa el Ministerio Interior, solo 60 son ajustes de cuentas. Y como bien dice Antonio, se ha tomado la violencia doméstica y el ajuste de cuentas como el caballito de batalla para decir que, bueno, eso explica los homicidios. Yo digo, de los 247, aún vamos a tomar la nota del Ministerio, porque vamos a decir la verdad, el problema no existe en que si son 20 más o 20 menos, es una barbaridad. 20 más o grave 20 menos, no importa. Eso estamos todos de acuerdo. Si sumamos los homicidios por ajuste de cuenta con la violencia doméstica, son 97 en 247. Entonces, ¿qué pasa? Estos observatorios lo que miden es la violencia letal en una sociedad. Y, evidentemente, que lo que se pretende medir es el número de personas que caen o pierden su vida en episodios de violencia. Entonces, dice irónicamente, con esa ironía que está caracterizando al gobierno últimamente, dice, ¿por qué no contabilizaron también los homicidios culposos? Bueno, porque ahí no hay violencia. Es elemental. En el homicidio culposo no hay intención de matar. ¿No? Porque el homicidio se define el que con intención de matar diere muerte. Digo, lo dice el juez penal. No, no. Porque se defiende capaz que no tiene intención de matar. Pero, ¿sabés qué pasa, Esteban? No se puede ironizar sobre temas que tienen a la sociedad muy preocupada. Y el tema de decir, vamos Uruguay a hacer política con esto, archívese. Me parece un despropósito como también me parece un despropósito que ese día que se llamó armarse a la ciudadanía. Cuando acá la ciudadanía sabe que el subsecretario del Ministerio Interior salió a aconsejarlo a los comerciantes que no se resistan, que vienen para abajo, a los ciudadanos que no tengan el celular, que no usen championes de marca... Hay gente que destacan que Fernández Uriobro también. Fernández Uriobro le pidió a la gente que se armara, dijo que había que armarse. Eso lo puede decir alguien a un familiar, mirá, a un hijo le puede decir, mirá, no andes con el celular por la calle. Pero el Ministro Interior tiene que decir, no, no, señor, ejerza sus derechos que el Estado se lo va a garantizar. Si usted quiere hablar por celular en la calle, hable. Si usted es comerciante y lo vienen a rapiñar, no puede decir, llévese todo, no pasa nada. Porque eso no lo puede aconsejar el Estado porque el Estado es el que debe garantizar eso, que es una función esencial. Me cuento por dónde viene la reacción de la audiencia. Viene muy repartida. Por ejemplo, dice Elisa de Punta Carretas, nosotros, los humildes ciudadanos, necesitamos saber quién miente. Es nuestro derecho a la información y si hay que pagar para saber la verdad, no creo que nos moleste a propósito de la decisión de contratar a una consultora privada para que verificara los números de la fundación propuesta. Después, Néstor dice que no entiende a Valenti. ¿Dónde vive Valenti? Yo, en el Pinar, vivo hace 14 años, jamás tuvimos los robos, los robos, los robos, los robos y hurtos que hay ahora y los vecinos tuvimos que organizarnos y contratar seguridad porque la policía no tiene presencia alguna. Pero también está este otro mensaje, dice, dice Néstor, este es Néstor, son dos Néstor, o el mío. Sí, se me mezclaron los Néstor. Vivo en Paso de la Arena, el cambio es notorio desde hace dos meses hasta acá, muchos funcionarios policiales y sensación de seguridad. Yo apoyo al ministro, dice este otro mensaje. Sí, lo que es lamentable es lo que decía Fernando, es una función esencial del Estado proveer de seguridad, como es una función del Estado uruguayo y de todos los Estados proveer la educación pública. Bueno, incumple, no cumple las funciones y a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de la presión impositiva y de lo bien que estamos y de cuánto se recauda y demás. En todas partes del mundo los ciudadanos pagan los impuestos, siempre a desgano, pero hay países donde pagan los impuestos y a cambio reciben efectividad en las acciones del gobierno, sobre todo en la policía. Aquí pagamos los impuestos y el Estado no cumple siquiera con dar seguridad y proporcionar educación. Fernando se hubiera dedicado ese tiempo a apurar la licitación de las pulseras y las tovilleras, ¿no? Bueno, si uno escucha a la oposición y se va aproximando a las elecciones, vivimos en el far west, pero en las peores ciudades En algunos barrios mirá que es así. De a uno, de a uno. Segundo, yo estoy obviamente preocupado y las cifras todavía son cifras absolutamente preocupantes y hay sensaciones, mucha gente, con una diferencia, hay una sensación de inseguridad, pero las encuestas que yo las leo demuestran que el tema de la inseguridad se estabilizó y comenzó a bajar también en la opinión pública. Por razón el gobierno está tan contento. No, no hay nada más irónico que no usar el tono irónico sino hacer tremendismo. ¿Qué es lo que haces tú? El Partido Colorado hace tremendismo porque además como no le pega nada, entonces sobre este tema ha concentrado lo cierto que inventó un observatorio con un señor que lo dirige con esos antecedentes, pero además, además, nunca en la historia del Uruguay se reequipó la policía como en este periodo y estoy hablando no solo ni fundamentalmente del periodo Tabaré Vázquez, estoy hablando de este gobierno. Nunca se construyeron en todos los años anteriores la cantidad de lugares para presos, es decir, los puestos carcelarios, nunca, absolutamente nunca. Tercero, las pulseras podían haberse traído antes, no se trajeron y ahora se van a traer, así que no te preocupes de tanto tiempo, lo hubieran hecho ustedes en los 170 años o desde que existen las pulseras. La pulsera electrónica es muy nueva. En el periodo del doctor La Calle, yo hablé del doctor Jorge Valle, en el periodo del doctor La Calle, si hubo un momento de desastre de la seguridad pública, fue durante ese gobierno, llegamos a tener una huelga policial, llegamos a tener una huelga policial, políticamente agitada. Entonces, yo creo que tiene razón, Néstor, hay zonas del país que todavía tienen niveles y además hay zonas del país que tienen el problema que es la extensión, la cantidad de nuevos efectivos que se han incorporado determina que a veces la delincuencia se desplace. Estamos preocupados, yo veo al ministro preocupado, no solo de las cifras, lo que pasa es que no se arregla tampoco agitando fantasmas y lo que el partido colorado hace para tratar de ganarle al partido nacional que no se distincie, trata de no diferenciarse y lo tendría que hacer, es agitar sábanas y la sábana lo único que hace es hacer vientito. Otro mensaje dice Sara, estimados tertulianos, las mediciones son fundamentales para medir la eficiencia de cualquier proceso y toda medición debe tener una clara definición antes de medir y esta debe ser relevante. El valor de las mediciones es comparar la evolución y compararse con otros lugares, en este caso con otro país. Si ya está definido que las muertes a manos de policía o ciudadanos defendiéndose no se cuentan basta de discutir aunque sean episodios violentos. Eso pasa con cualquier medición. Ocurre por ejemplo con la medida del desempleo. Está definida y es igual aunque no nos guste en todos los países. Pero perdón, perdón, yo quiero hacer una aclaración. Esto que dijo el ministro se refiere a una forma de medir del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la OEA. Y la OEA, sí, sí, aquellos que eran tan odiados por la izquierda a otro hora. Pero ahora se cita. Sí señor y con mucho gusto. Pero quiero decir que esta medición se hace entre 15 países y deja algunos países afuera. Entonces se dice Uruguay es el país con menos asesinatos. No, no, en los 15 países menos asesinatos tiene Argentina por cantidad de habitantes. Menos asesinatos tiene Perú. Menos asesinatos tiene Chile. Porque se dice con mucha frecuencia no, no, en esa investigación Uruguay es el país con menos asesinatos. No, entre los 15 que eligió el BID es el de menos asesinatos. Pero no en América Latina. Pues se suele decir en América Latina Uruguay es el país más seguro. Según decía el Ministro los países que no están en la lista es porque no son confiables en sus estadísticas. Yo creo que Chile es muy confiable. Chile está en la lista Chile es el que tiene el mejor índice. O sea que el Ministro sostiene que Argentina no está por ese motivo y lo dijo el Ministro. Y no se publica y Perú donde está Mujica hoy no es confiable. Argentina hace tres años que no proporciona un dato sobre delincuencia en la Argentina. En la Argentina el tema de la contabilización de los datos a uno le levanta 10.000 sospechas. Pero... Lo último, Benir, porque así vamos cerrando este tema. Sí, yo creo que realmente vivimos en un clima de inseguridad más allá de los números exactos o no. Yo creo más a veces en las percepciones que uno tiene de la realidad. A veces más que lo que dan los números. Pero también creo que este no es estrictamente un problema policial. A mí me da la impresión de que... Es decir, si uno mira los motivos de la mayor parte de esos delitos no son controlables por el hecho que decir... Lo ha dicho el propio Boromi. No puedo poner un policía dentro de cada casa y tampoco puede poner un policía dentro de cada boliche y dentro de cada lugar donde se producen las muertes. Pero son la minoría. En cada esquina. Pero me parece que el problema... Me parece que lo que está fallando acá son otras cosas. Me parece que lo que está fallando acá son otras cosas que tienen que ver con el fenómeno educativo, tienen que ver con la educación, tienen que ver con las políticas de minoridad porque realmente estos códigos de convivencia progresivamente más violentos tienen un origen que es de otro tipo. Lamentablemente esto no se va a solucionar. No lo va a solucionar en el Ministerio del Interior. Más, por eso digo, este debate, digo por esta gente que hablaba sobre las mediciones, sí, sí, las mediciones serán importantes. Yo creo que siempre se produce el problema de con qué parámetros se mide y acá lo estamos viendo, hay una polémica donde el problema está en que no se ponen de acuerdo ni siquiera en los parámetros para medir. Entonces las mediciones dan cualquier cosa. Pero lo que no da cualquier cosa es la sensación de lo que está pasando. Yo creo que hay un deterioro de las formas de convivencia social que están produciendo más muertes y no lo va a arreglar en el Ministerio del Interior. Y en ese sentido creo que el Partido Colorado puede lograr un efecto, perdón a Fernando, pero puede lograr un efecto público de decir, bueno, el Ministerio se equivocó en 20 muertes o baja artificialmente las muertes. Pero eso tampoco va a modificar la realidad. El tema es educación, el tema es políticas de minoridad y ahí es donde estamos fallando. Fallaron los gobiernos anteriores y están fallando estos gobiernos. Pero siguen llegando mensajes de oyentes con situaciones complicadas, ¿no? Dice Gustavo, por ejemplo, yo soy taxista, de noche no se puede parar en los semáforos de la periferia de Montevideo. Directamente esa es una medida que hay que tomar. Y después está el oyente que cuenta un caso completamente distinto, el de Carmelo, pueblito de 25.000 habitantes. Allí se han dado varios copamientos de profesionales con agresión inaudita a un señor de 92 años que terminó en el CTI. Hay agresión y eso no es... se han dadoacak mal.